¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente De la volaría, de noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente De la volaría De noche de día, de noche de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face times too I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día Te la volaría ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría Que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría Que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día ¿Quién no diría ¿Quién no diría Que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría? Que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día I can read your mind 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 ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind, what you wanna do It's written all over your face, it's true I can read your mind, I can read your mind, I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe You're out of the way ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, thanks to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe All these voices in the background of my brain ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, la luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I can see right through you I can read your mind, I can read your mind, what you wanna do It's written over your face, I do I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, that's true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Gracias por ver el video. 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 Gracias.